El reto más grande de la región está esperando por ti. Sé parte de la gran experiencia Mobile Legends Bang Bang Latam Super League Season 1. Los Open Qualifiers Online se realizaron con éxito, logrando tener 83 equipos participantes, que lo dieron todo en la primera fase de eliminación. Luego, se enfrentaron a los mejores de la segunda fase bajo el formato de doble eliminación, en donde solo un equipo pasó a la ansiada fase de grupos. Pero el reto será aún más grande con nuestros equipos invitados. ¿Lo recuerdas? ¡Claro que sí! Y están listos para demostrar toda su habilidad en la Tierra del Amanecer. Así que te esperamos en nuestras redes sociales, desde el 10 de septiembre al 16 de octubre, para 6 semanas intensas de fase de grupos. Con un formato Round Robin VO3 y transmisiones en streaming de todos los matches. Serán hasta 3 matches VO3 por día, en el que solo los 6 primeros equipos de la tabla podrán avanzar a los Playoffs. ¿Sabes cuál es la mejor parte? ¡Que se celebrarán en Glan! ¡Así es! ¡Escuchaste bien! ¡En Glan! 6 equipos luego viajarán a la ciudad de Lima, en Perú, para demostrar todo su potencial en la Mobile Legends Bang Bang Latam Super League Season 1. Y los Playoffs se llevarán a cabo el 27, 28, 29 y 30 de octubre. Y lo mejor de lo mejor, es que los ganadores podrán llevarse a casa un increíble premio de 25 mil dólares. Ya lo saben jugadores, alienta a tus equipos favoritos y disfruta de la Mobile Legends Bang Bang Latam Super League Season 1.